Música Hola que tal voy a hacer este pequeño video respecto a la utilización del optimizador de datos o cure fitting de Python este es una función un método que viene en el módulo de SciPy y yo lo estoy utilizando para ajustar a ecuaciones diferenciales solo que tiene una gran cantidad de formas de operar y de trabajar y creo que una de las más comunes o más funcionales para para los estudiantes es precisamente el ajuste de curvas la forma en la que funciona es bastante directa más o menos directa eso fue lo que a mi me costó un poco de trabajo entenderla y para poderla trabajar requiere una función a la cual se va a hacer el ajuste los datos de la variable independiente la salida o variable independiente si hay algunos primeros parámetros de los guessing como primeros valores de los parámetros que quiere ajustar y otra gran cantidad de parámetros que se le pueden pasar para los ajustes y todo esto lo pueden encontrar en docs.sypy.org en específico para esta función de curefit y los parámetros vienen aquí descritos voy a correr específicamente bueno voy a hacer este pequeño ejemplo que viene aquí para explicarles un poquito más a detalle voy a correr lo voy a hacer en júpiter yo estoy corriendo un contenedor de docker donde tengo ya previamente instalado júpiter si a alguien le interesa más cómo hacer esto de un contenedor un contenedor con júpiter déjenme algunos comentarios y puedo subir otro video respecto a esto entonces voy a hacer aquí una carpeta yo creo que voy a hacer simplemente el archivo de python de notebook y voy a empezar aquí a escribir los parámetros como np matplotlib matplot específicamente como pnt para acceder a todas las funciones del pnt y exclusivamente de sidepy punto creo que es optimize de hecho esta información está en el doc strings que tenemos aquí lo voy a poner de este lado para poderlo estar accesando si es el optimize cure fit aquí ya presionó shift enter para ejecutar la celda y me de si tengo algún error como este de escribir mal la función perdón shift y enter ya si no nos da en este caso ninguna salida como error quiere decir que este pequeño bloque de código ha sido ejecutado correctamente aquí voy a definir la función algo que también hay que considerar al momento de definir la función es que el primer parámetro que se debe de pasar o con el que se debe de definir la función es la variable independiente entonces aquí nos pide crearla para tres parámetros y lo que estamos calculando y es igual a el parámetro a multiplicado por el exponencial de menos b por x más c y regresa la función regresa este parámetro este cálculo que es y entonces se puede hacer como viene ahí en la documentación pero a veces dependiendo de la complejidad de la función se puede calcular algunas partes y luego ocultar todo el resultado de la función una vez que tenemos la función definida la intención es aquí crear una especie de datos virtuales una especie de un conjunto de inekis para poder hacer barrido sobre la función original que tenemos y agregar algo de ruido a través de una función aleatoria normalizada para tratar de ajustar esos datos a la función original perdón a los parámetros que originalmente la crearon aquí los datos son en en x utilizamos la función en link space para crear un pequeño vector arreglo que va desde 0 hasta 4 y son 50 puntos en este caso aquí podemos lineal space aquí podemos ver precisamente lo que arroja la la función son los 50 puntos con un incremento que automáticamente calcula la función y va desde 0 hasta 4 como para crear un vector de tiempo este este vector lo vamos a utilizar para crear la función o los valores en y que en este caso van a crearse con la función que previamente definimos que se llama function esta función va a utilizar el vector de datos y le vamos a pasar los parámetros que queremos que utilice para calcular que nos regrese un valor que nos regrese un vector de valores con los parámetros que nosotros le estamos pasando que en este caso es para a 2.5 para b 1.3 y para c 0.5 entonces ahí ya tenemos el vector de datos posterior a esto vamos a generar los datos de forma aleatoria con una función normalmente distribuida para agregar un poco de ruido a estos datos para eso utilizamos el numpy punto random punto zip para definir una una semilla en general podemos utilizar cualquier número para generar la semilla y el el dato perdón el ruido en la variable y lo vamos a agregar de esta manera utilizando el numpy punto random punto normal para utilizar una función normalmente distribuida le damos los valores mínimo en este caso le voy a poner menos 1 hasta 1 y el tamaño de de la cuántos datos quiero que se generen con esta función en este caso voy a utilizar la misma longitud de y o de x cualquiera de las dos creo que cierra el y por lo tanto ya los datos de y sería y más la más el ruido que acabamos de generar en este caso entonces entonces function parece ser que esta celda no la he corrido si aquí no aparecía un número eso implica que la celda aún no se ejecutaba ahora si ejecuto y aquí tengo un error nuevamente es random ok ahí ya tenemos los datos ahora voy a graficarlos para poder visualizar un poco mejor x contra y le voy a poner color únicamente de los puntos en rojo y una etiqueta que me diga que estos son los datos aquí ppt.legend y después ppt.show aunque creo que aquí en júpiter no es necesario poner el show ahí podemos ya ver los datos como tienen la tendencia de una exponencial negativa afectado por un factor y una constante c si solamente queremos ver los datos originales pues en lugar de y data le voy a poner y y ahí me va a generar la señal el vector de de salida sin ruido sin embargo aquí este es el ruido y este es los datos del ruido más la señal original lo que quiero aquí hacer es el ajuste paramétrico para esta función el siguiente paso voy a agregar aquí más bien una celda y en esta celda voy a hacer el ajuste de curva la función de curefit me regresa dos parámetros aquí no lo dice el primero es los valores con los cuales se optimizó la función y la matriz de covarianza de los parámetros los parámetros pueden tener en este caso tienen un valor de aproximadamente 2.5 1.5 tienen 2.5 1.3 y .5 si la matriz de covarianza por ejemplo para el parámetro C nos da un valor de .7 eso implicaría que los parámetros que nos está calculando no son exactos o que tienen un grado de error muy grande y eso puede deberse en específico por los datos que le estamos pasando en X y en Y para calcular o hacer la optimización por lo tanto esta matriz nos permite determinar cuáles parámetros están calculados con gran exactitud y cuáles de ellos no lo están no son tan exactos pero bueno ya lo que es o cómo funciona en específico el método que en este caso es si no mal recuerdo ah ok aquí está es el algoritmo para hacer el cálculo de los mínimos cuadrados no lineales es el de Levenber-Macquart también conocido como LM según yo se puede modificar el método así aquí se puede escoger el método que tú necesitas y efectivamente la optimización la hace a través de los cuadrados no lineales lo que implica estar calculando el Jacobiano etcétera ok para finalizar entonces vamos a llamar a la función vamos a recibir en dos variables los parámetros optimizados y en otra la la matriz de covarianza de los parámetros llamamos a la función q-fit le decimos a qué función la queremos ajustar y le pasamos los parámetros los datos que tenemos en x y el vector de tiempo que fue x y los datos que estamos simulando estamos midiendo de algún de algún sistema ejecutamos aquí ya tenemos precisamente los resultados los parámetros que nos está calculando son para a 2.5 para b 1.21 y para c 0.28 si pueden ver aquí precisamente 2 está no tan lejos el segundo tampoco está tan lejos pero el tercero tiene un valor relativamente grande podemos ver la matriz de covarianza precisamente sobre los datos que nos vamos a ir es la diagonal voy a checar aquí el regresa la matriz de covarianza de las estimaciones la diagonal provee la varianza de los parámetros estimados así estimados y precisamente ahí se puede calcular la desviación estándar de esta misma a través de la raíz cuadrada de la diagonal diagonal entonces precisamente la que nos interesa a nosotros es la diagonal esta es la desviación la varianza la matriz de covarianza que es una matriz y cada uno de estos elementos de la diagonal es la varianza y la raíz cuadrada de cada uno de los elementos de la diagonal es la desviación estándar la matriz también nos permite determinar si los valores si la diagonal nos da valores bueno aquí dice precisamente nos da infinito quiere decir que tal vez los datos que le estamos pasando en x y en y no son no tienen representación numérica que permita calcular los parámetros lo que se conoce que no que no es de rango completo precisamente esto que dice el método aquí y da algunas recomendaciones de utilizar entonces los otros métodos que no son el lm son otras dos opciones de códigos o algoritmos que tiene para tratar de estimar los los parámetros con los parámetros ajustados o con los parámetros que encontré que ajustaban vamos a hacer la representación precisamente de los datos que encontramos lo que vamos a hacer es mandar los datos en x y obtener el ajuste sobre la función con los parámetros que acabamos de encontrar vamos a pasarle como argumento los parámetros que encontramos que pues en nuestro caso fueron un poquito diferente esto se puede mejorar una vez que tenemos un posible rango de donde están los parámetros se pueden poner algunas restricciones en cuanto a la búsqueda que precisamente es la segunda parte que se hace en este ejercicio se ponen unas restricciones desde 0 hasta 3 0 a 1 y 0 a 0.5 que es estas restricciones que vienen aquí para que el ajuste sea un poco mejor y se puede ver que precisamente lo que es el parámetro a y b ajustan mejor pero el parámetro c sigue teniendo un poco de desviación entonces eso ya son otras cosas respecto al método de optimización y como ir tratando de minimizar el error solamente nos vamos a enfocar en el uso de la función y por lo tanto aquí le voy a pasar nuevamente los datos en x para el ajuste voy a mandar la función con los datos para que me calculen los datos con el vector tiempo o x y los parámetros que previamente calcule como argumento estos parámetros están en en esta variable p o p t y el para marcarla voy a poner una una línea negra y por último voy a imprimir ahí los valores de los parámetros que tiene que ver con la etiqueta aquí se está mandando se están mandando toda la lista de los parámetros para que los imprima en la misma como parte de la leyenda no voy a poner las etiquetas abc ya sabemos en que orden van 5.3f coma 5.3f coma ahí me faltó el porcentaje 5.3f ahí están ahí están las tres y le indico que los parámetros son precisamente los que tengo aquí en la tupla d p p p p creo que es todo no sé si me falta algún paréntesis listo aquí escribí mal ahí podemos ver precisamente ya el ajuste con los parámetros a la curva y mi intención es utilizar precisamente esta función para hacer el ajuste pero sobre ecuaciones diferenciales lo que tengo que cambiar ahora es agregar que la función que voy a resolver o sobre la cual quiero hacer el ajuste es y pero antes de mandar los valores de resultados y tengo que resolver la ecuación diferencial y para eso pues voy a utilizar una función o se debe de utilizar la integración numérica que viene también en el scipy si no mal recuerdo pero eso lo dejo para otro video bueno espero sus comentarios respecto a si les gustaría saber más de estos módulos y si alguien está interesado en cómo instalar en su computadora jupiter pero en un contenedor esto les permite tener un mayor control de las versiones de los módulos que están utilizando y pues replicar este trabajo con sus colaboradores ya que les permite tener los mismos módulos previamente instalados en su en su en su contenedor en este caso bueno hasta luego